Vamos a hacer este recorrido por Sol de Nápoles, el Sol de Nápoles, el restaurante italiano acá en Bogotá, que es muy lindo, donde el Jetsé se junta y donde se come una comida deliciosa. Así que acompáñenme a ver qué encontramos en el Sol de Nápoles acá en Bogotá. Gracias por invitarme al Sol de Nápoles, qué lindo lugar. Con mucho gusto, soy bienvenida. A comer comida deliciosa. Deliciosa, todo al horno de leña, salsas frescas, pasta fresca, todo rico. Delicioso, vamos a ver, sigamos sismoceando. Miren qué bonito, miren cómo sorprende este lugar, qué grande, qué amplio. Los vinos, miren la cava, mejor dicho de todo, vodka, vino, por supuesto que no puede faltar, el vino italiano. Espero que también me sorprendan con el pan, porque me encanta el pan. Venga, es que me llamó la atención esto, miren, aquí está el señor que hace la pasta, ¿sí? Es decir, pasta fresca que usted hace todos los días. Sí, señora. ¿Y usted de dónde es? De Venezuela. Ah, y bueno, en Venezuela se come mucha pasta también. Sí, señora. Se mezclaron todas las culturas acá. Dígame, ¿cómo es esto? Esto es masa para ravioli, pasta rellena, ¿sí? ¿Y usted la hace todos los días? Todos los días se hace producción de pasta fresca, siempre, siempre se está haciendo. Míreme esto, mire, ahí yo voy, yo vine a hacer pasta y a lavar los platos. Qué chévere, maravilloso, me encanta. El sol de Nápoles y el pan, ¿quién lo hace? También se hace acá y se hornea todos los días en la mañana. Maravilloso. Ya voy a seguir chesomoseando con eso. Este es el host de acá del sol de Nápoles y estamos acá en la parte del bar. Me llamó mucho la atención la variedad. ¿Usted le recomienda a la gente qué tiene que beber para combinar la comida? Sí, claro. Aquí tenemos unos vinos italianos, también vinos españoles. Tenemos licores que nos proceden desde Inglaterra y de la India. Y esto tenemos aquí, el amuleto, pues sé que eso es, es el baby creación. La creación es un ron blanco. Exclusivo para sol de Nápoles. Exacto. El que viene aquí tiene que probarlo obligado. Tiene que probarlo. ¿Y como mezcladito o sí solo? Solito. Ay, Dios mío. La canela fina se toma solito. Qué delicia. Sol de Nápoles, lo voy a probar ese ahora. El amuleto. El amuleto. El amuleto. Obligado, obligado. 100% artesanal y colombiano. Juan Pablo Uribe es el chef y director o gerente o propietario, como se quiera, de este restaurante Sol de Nápoles, acá en la ciudad de Bogotá. Aquí con su horno de leña, que estoy que me quemo. Qué lugar tan bonito, Juan Pablo. Gracias por invitarnos. Bienvenida siempre. Es su casa. Qué chévere. ¿Cuánto lleva el Sol de Nápoles? El Sol de Nápoles tiene 40 años. Mentira. Ah, pero es tradicional. Es toda la vida. ¿No me habían contado eso? Sí, se fundó en octubre del 82. Inicialmente estábamos en una casa antigua en Quintacamacho. Es un sector muy bonito también de acá de Bogotá. De Bogotá y desde hace unos 10 días nos trasladamos, unos 10 años, perdón, nos trasladamos a esta zona que es una zona industrial en donde tenemos mucho más espacio, en donde pudimos integrar temas culturales, música en vivo y pudimos construir el horno de leña más grande de Colombia. ¿Qué es lo más importante? Si la comida italiana sin horno de leña como que le falta algo. Así es. Y es el corazón del sitio. Nos lo hizo un italiano. Es un horno con toda la técnica italiana. Y como les decía ahorita, es el horno de leña más grande que hay en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, esto de que usted ha estado a los 40 años, o es su familia, o es un restaurante familiar, ¿cómo fue un poco eso? El restaurante fue fundado por una familia napolitana en el año 82. Digamos que nosotros teníamos cierta relación con ellos, política también por ascendencia italiana. Y cuando murieron los fundadores, en el año más o menos 2005, 2006, nosotros nos quedamos con la operación del negocio y continuamos la tradición. Esta es la focaccia. La focaccia es un símbolo de la comida italiana, porque es un acompañante, ¿no? Sí, la focaccia es un pan que eleva, es decir, que es esponjoso, pero digamos que el pan tradicional de nosotros es un pan rústico de corteza gruesa. ¿Ustedes hacen aquí también? Sí, aquí se prepara todo. O sea, todos los panes, todas las pastas se preparan acá en el sitio, inclusive la charcutería también se prepara acá. ¿Mentira? ¿Todo eso? La copa, se cubra el lomo, se hace panceta, todos los procesos se hacen acá. Por aquí vi unas ollas con salsa, venga para que me cuente. Yo, periodista al fin, ¿no? Me encanta la historia gastronómica de los lugares, porque creo que ahí está la puerta. No se me vaya, quédese ahí, que eso es parte de esto. Dígame de esta salsa. Esos son ragús, o sea, en Italia se llaman ragús, que básicamente son las salsas. Sí. Normalmente hay ragú de tomate, ragú de carne de res, en algunas ocasiones inclusive se utiliza gallina. La cocina italiana es, o más bien, la cocina latina es muy parecida a la italiana. Sí, muchas salsas. Son salsas, son cocciones lentas, digamos que son cosas con mucho sabor, con mucha fuerza. Sí. Se cocina leña, pues nosotros también en nuestros países cocinamos a leña. Con muchos años. Y digamos... Ahora es más glamoroso que otras cosas, ¿no? Sí, digamos que ahorita se han rescatado como esas técnicas tradicionales de cocción, pero a todos, digamos, que nos recuerda a la infancia porque son sabores aprendidos. Y realmente son cosas que heredamos de los europeos, ¿no? ¿Cuál es el plato emblemático de aquí? Digamos que la gente viene y si no ha venido nunca, como en el caso mío que es la primera vez que vengo, dice, tiene que probar este plato en Sol de Nápoles. ¿Qué sería? Es una respuesta difícil porque digamos que todos nuestros platos son emblemáticos. O sea, como yo les decía ahorita, las pastas las preparamos, las cocciones son muy importantes para nosotros, el oso buco es increíble, el antipasto también es increíble porque como les decía ahorita, la charcutería la preparamos nosotros, los encurtidos, los vegetales. Es una cocina muy tradicional, o sea, nosotros no somos, digamos que una cocina de momento. Ni de moda. Ni de moda, sino es tradicional, son sabores tradicionales. Cuando a mí me preguntan qué es una tratoría y cuando entrevisto a un empleado o algo por el estilo, yo le digo, mira, esto es una fonda. Una tratoría es una fonda en latino. Es una fonda, para lo que el latino es una fonda, es una tratoría, es comida confortable, de la casa, la que le hace la mamá, la que le hace la abuela, en plato de barro, abundante, con buen sabor. Y eso es a lo que a nosotros nos interesa mantener la tradición. Tienen que venir a Sol de Nápoles y vienen a Bogotá. Bueno, tú debes saber, Juan Pablo, que los turistas están llegando por toneladas a Bogotá. Es decir, Bogotá se ha vuelto la ciudad más turística de Colombia, yo diría que casi la más de América Latina en estos momentos de Sudamérica. Entonces, una de las cosas obligatorias es la ruta gastronómica que está ofreciendo Bogotá a los turistas. Sol de Nápoles hay que ponerla ahí porque ustedes tienen el swing, ¿eh? Sí, porque además, al ser una tratoría de tanta tradición, se ha impregnado mucho de la cultura colombiana. Así es. Entonces, a mí, o sea, por ejemplo, los productos que nosotros utilizamos, si bien es cierto que tenemos cosas importadas, tratamos de utilizar productos locales. Entonces, hace 40 años no existía mozzarella de búfala, no existía aceite de oliva, no existían una cantidad de cosas, pues, porque los países eran muy cerrados. Entonces, es una cocina que se fue adaptando. Entonces, cuando la persona prueba la comida del Sol de Nápoles, siente un sabor mucho más cercano. Por ejemplo, nosotros no utilizamos tomates enlatados. Todo fresquito. Utilizamos tomates chontos, utilizamos mozzarella, pero fabricada en Colombia, utilizamos la leche, las cremas de leche. O sea, realmente la materia prima en Colombia es muy buena y no hay necesidad de traerla de Italia para hacer una buena comida italiana. Yo quiero que hagamos algo, que me prepares algo. Yo no sé qué me vas a preparar. Síganme cámaras, por favor. Pero yo quiero que vengan. ¿Tú preparas? ¿Tú me dices algo? Sí, claro. Yo cocino. ¿Qué me vas a preparar? Bueno, si quieren una pizza. Una pizza. Vamos a darle a la pizza. Ay, me encanta la pizza. ¿A quién no le gusta, verdad? Perfecto. Entonces, voy a hacer un alistamiento y ya. Así lo tengo. Vamos a ver de qué se trata esta pizza acá en Sol de Nápoles. ¿Qué Juan Pablo Uribe, su chef, nos va a preparar? Bueno, vamos a preparar una pizza tradicional, que es la margarita, todos la conocemos. Deliciosa. Es muy importante esa pizza porque fue ordenada por la reina Margarita en Nápoles. Y básicamente ella pidió una pizza que tuviera los colores de Italia. ¿Qué es la básica? ¿La de 100? Es la pizza tradicional napolitana, que es base pomodoro, basílico, mozzarella, una masa madurada por más de 24 horas mínimo. Y nunca puede tener más de 250 gramos. Debe ser horneada con aceite de oliva y a horno de leña. Vale. Si no tiene esos ingredientes, no es pizza tradicional napolitana. ¡Qué bonita pizza! La auténtica napolitana. Napolitana, qué rico. A ver, ¿quién que se la va a comer? Yo creo que va a ser mi productora, que es bien con meloncita. Buen provecho. ¡Qué rico! Uy, ya llegó la que estábamos esperando. Qué delicia, aquí estoy. ¿Listo para comerme mi pizza napolitana? Claro que sí, que lo aproveche y que vaya de gusto. Por favor, me encanta. Y con vino y todo, que no puede faltar. Porque comida italiana sin vino no es comida. Mira qué delicia. Muchas gracias. A usted, que lo disfruten. Muchas gracias. Salud, desde El Sol de Nápoles, acá en Bogotá, este lindo restaurante, trattoria, como dice su chef. Y con esta pizza napolitana que nunca puede faltar, que es la básica y la más hermosa y la más sabrosa de la comida italiana. Salud.